Directamente desde la calle principal, House of Mouth de Disney ¿Quién está tratando House of Mouth? Todos van llegando a House of Mouth Ya entran todos, esto va a vibrar Este mes seremos House of Mouth Un baile que hará, me suelo temblar, acérquense ya Esto es House of Mouth La crisis empieza, entrando están Los buenos momentos van a comenzar Adentro de la pasarás genial No es para todos tu palabra El grupo aquí reunido está Diversión que te hará saltar Chica conmigo tienes que bailar Hay tantas cosas por realizar Ya entran todos, esto va a vibrar Que baila habrá Este es House of Mouth Y ahora es la ratoncita Oiganla a chillar ¡Mini Mouth! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bien amigas, Mickey y los muchachos Tomarán la noche libre Daisy, Clarabella y yo estaremos a cargo Así que, ¡es noche de damas en House of Mouth! Noche de damas, donde las damas obtienen todo lo que quieren Y lo que quieren es adorarme ¡Gracias, Jacinta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiremos a la banda invitada de hoy! ¡Las sobrinas de Daisy, Abril, Mago y Murio! ¡Cielos! ¿Todos listos para ir a los bolos? ¡Cielos! 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 ¡Mini! ¿Segura que puedes con todo el espectáculo? ¡Mira! ¡Es demasiado trabajo para ustedes tres solas! ¡Oh! ¡Todo saldrá perfectamente! ¡Como siempre! ¡Sí! ¡Eso es lo que temo! ¡Oh! ¡No te preocupes tanto, Mickey! ¡Anda, diviértete! ¡Pero! ¡Pero! ¡Creí que jamás se irían! ¡Es nuestra gran oportunidad! ¡Al fin haremos un programa con lo que nos gusta! ¡Como una subasta de solteros! ¡Como el Country Pato Jamboree, estelarizado por Daisy! ¡O un remate de solteros! ¡O el espectáculo de Patojontas, estelarizado por Daisy! ¡O un especial de solteros al 2x1! ¡Estelarizado por Daisy! ¡Chicas, chicas, tranquilas! ¡Ya está lista la agenda de hoy! ¡Todo está anotado aquí! ¡Agenda Melenda! ¡Acaso están locas! ¡Locas no! ¡Nos aseguraremos de que te diviertas! ¡Vamos! ¡Llamada para Duquesa! Lindas, dijo Duquesa, no Princesa. ¡En esta caricatura salgo con mi perro favorito! ¡Pato! ¡Muy bien, Pluto! ¿Listo? ¡Rueda! ¡Mendiga! ¡Tiembla! ¡Señala! ¡Ráscate! ¡Vuelta atrás! ¡Vuelta al frente! ¡Vuelta al aire! ¡Saluda! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya! Toda nuestra práctica está dando sus frutos. Lo haremos muy bien en el concurso canino. ¡Mmm! ¡Puedo oler un listón azul, campeón! ¡Pues yo puedo oler a un P-L-G-R-R-O! ¡Fuchi! ¡Necesito un baño! ¿Un baño? ¡Ajá! ¡Un baño! Pero no te angusties. Lo enjabonaré, lo tallaré, haré que huela limpio y le rociaré perfume. ¡Genial! ¡Es todo tuyo, Minnie! ¡Volveré a buscarlo más tarde! ¡Oh! Tinte púrpura ¡Oh, no! ¡Te ves gracioso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No hagas el pecho! ¡Vamos, Lula! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Perronito! ¡No, no! ¡Perronito! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Mickey Mouse! ¡Ehm, no hay nadie en casa! ¡Micky, no debes saberlo! Despurpurizadora Hux ¡Ohhh! ¡Qué azul ajaxe! ¡Oh! ¡No tiene caso! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Pluto no está púrpura! Pintura Pintura color Pluto ¡Oh, perfecta! ¿Qué traes ahí? ¡Shampoo! ¡Ja! ¡Dice pintura! ¿Qué shampoo marca pintura? ¡Chicas! ¡Oh! ¡Listo! ¡Nadie lo notará jamás! ¡Bien, Pluto! ¡Vamos, amigo! ¡Oh, oh! Básicamente es un concurso de belleza. No tendrá que hacer ningún truco, ¿sí? ¡Claro que sí! ¡Él se sentará, rotará, mendigará y temblará! ¿Cierto, Pluto? Noticias a Hans. Hoy, concurso canino. Damas y caballeros, por favor, guíen a sus perros al centro de la arena. ¡Vamos, Pluto! ¡Relájate, ¿quieres? ¿Qué tienes, pánico escénico? Concursante número 21, Mickey Mouse y su perro, Pluto. ¡Pluto! ¡Pluto! ¡Ja, ja! ¡Muy bien, Pluto! ¡Ahora, rueda! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡Ahora, mendigar! ¡Vamos, mendiga! ¡Por favor, te lo suplico! ¡Oh! ¡No quiero mirar! ¿Por qué tienes que ser tan obstinado todo el tiempo? ¡Te alimento, ¿no? ¡Oh! ¡Vamos, Pluto! ¡Tiembla! ¡Tú sabes! ¡Agítate! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero oye, ¿qué te pasó, Pluto? ¡Estás púrpura! ¡Mmm, Minnie! ¡Vaya, esto es! ¡Lo más lamentable que nos haya pasado a alguno de los dos! ¡No! ¡Lo más sorprendente que yo haya visto! ¡Es un raro ejemplar de sabueso púrpura! ¡Qué espésimo tan maravilloso de perro! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esta no te crió una raza con todas las demás! ¡No es nada! ¡Miren esto! ¡Ahora, amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡El número uno! ¡Muy bien hecho! ¡Ganaste! ¡Magmífico! ¡Oh, Mickey! ¡Estoy orgullosa! ¡Oh! ¡Listo! ¡Oh! ¡Ahora jamás sabré que alto sigue! ¡Ay, ya te lo diré! Es un desfile de modas. ¿Un qué? Y ahora, House of Mouse da un laboroso giro hacia la casa real de la moda. Y aquí viene Clarabella, con un modelo inspirado en Arabia. Jamás han tenido un vestido como este. Parece una vaca. ¡Y muy orgullosa! ¡Ja, cha, cha! Quisiera enseñarte todo un mundo nuevo. ¡El planeta Mortimer! Es un planeta muy apuesto, igual que yo. Listo, exitoso, alto... ¡Largo! Espera, no pueden echarme. Pero voy a salir al escenario. ¡Es mi canción! ¡Los críticos me aman! ¡Ah, mujeres! Y aquí están, Pony Mouse, con un vestido que es pibidi-babidi bonito. ¡Oh, cielos! Debí advertírselo. Así que me echaron, ¿no? ¡Bolos! Oigan, tengo una idea... ¡Es un desastre! ¡Una catástrofe! ¡Una abominación contra la naturaleza! ¡Ah, Goofy siempre juega así! ¡Estoy hablando de House of Mouse! ¡Está caput! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Las chicas! ¡Eso pasó! ¡No pueden dirigir un espectáculo ni por sus vidas! ¡Están arruinándolo! ¡Es un manicomio! ¡Lo juro! ¡Un manicomio! ¡Sabía que era demasiado para tres personas! ¡Vamos! ¡Bofy! ¡Me traje el soplante! ¡Funciona! ¡Escuchen, chicas! ¡Tengo mi agenda otra vez y vamos a seguirla! ¡Lo disfruté mientras duró! ¡Bien, amigos! ¡Nos enorgullece continuar con nuestra agenda regular del programa! ¡Incluyendo esta caricatura! ¡Ahhh! ¡No es relajante, Figaro! ¡Ahhh! ¡No es relajante, Figaro! ¿Quién podrá ser? ¿Hola? ¡Ah, Minnie! ¡Hola! ¡Soy Daisy! Espero no interrumpirlos a ti y a Figaro en una noche tranquila en casa. ¡Bueno, pues! ¡Bien! ¡Porque tengo una enorme emergencia! ¡Use toda el agua caliente levando mis moños, lo que significa que no puedo darme un baño de burbujas relajante y terapéutico! ¡Vaya! ¡Definitivamente es así que es una enorme emergencia! ¡Ay! ¡Sabía que entenderías! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué amable fuiste al ofrecerme que usara tu bañera! ¡Pero sí! ¡Yo no te ofrecí que usaras mi bañera! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Vaya! ¡Esto es extraño! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Supongo que ya que estás aquí! ¡Ay! ¡Gracias, Minnie! ¡Si no! ¿Para qué son las amigas? ¡Oh! ¡Me ayudarías a subir mis cosas! ¡Oh! 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 ¡Ehm! ¡Oye, Minnie! ¿Puedo usar el baño grande? ¡Este es el baño grande! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Yo tendrá que servir! ¡Siéntete como en tu casa! ¡Grita si necesitas algo! ¡De acuerdo! ¡Miin! ¡Mimii! ¡Sí, Daisy! ¿Puedo usar unas poquísimas gotas de tu baño de burbujas? ¡Claro! ¡Algo! ¡Gracias! ¿Me prestas tu esponja especial? ¡Gracias! ¡Mini! ¡Sí, Daisy! ¿Dónde está tu almohadilla? ¡Bajo el lavabo! ¡Mini! ¡Sí, Daisy! ¡Mini! ¡Sí, Daisy! ¡Mini! ¡Sí, Daisy! ¡Mini! ¡Oh! ¿No tienes que gritar? ¿Por qué no estás en tu relajante baño de burbujas? Esperaré a que se llene la tina. Decidí ver la televisión con mi mejor amiga mientras esperaba. ¿Qué estás mirando? ¡Oh! ¡Es una película que he deseado! ¡Ay! ¡No querrás ver eso! ¡El canal de los patos! ¡Vaya que tengo hambre! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Por qué no traes unas palomitas con poca sal y un par de sodas que sean dietéticas? ¿Y te molesta si hago dos llamadas de larga distancia? ¿Me prestas esta revista? ¡Uy! ¡Hace calor aquí! ¡Abre la ventana! ¿Quieres? ¿Todo está bien? Quiero decir, ¿no te molesta o sí? ¡Te ayudaría! ¡Pero soy tu invitada! ¡Oh no! ¡Está bien! ¡No te levantes! ¡Traeré las palomitas de maíz! ¡Oh! ¡Con poca sal! ¡Que sean dietéticas! ¡Atención a los patovidentes! ¡Una alerta de la comunidad! ¡Por favor mantengan las puertas y ventanas cerradas! ¡Un león feroz ha escapado del zoológico! ¡Oh! ¡A veces Daisy hace que me ponga curiosa! ¡Ah! 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 ¿Vamos también a la cocina? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 Ha! ¡Mudian! 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 ¡León! ¡No grites tanto, intento! ¡León, no! ¡León! ¡León, León! ¡León, León! ¡León, León, León! ¡León, León, León, León! ¡León, León, León! ¡No entres ahí! ¿Por qué? ¡Creo que te quedan! ¡Ya me han quedado! ¡Solón! ¡Ay, lo siento, Minnie! Parece que arruiné tu agradable y tranquila noche en casa. ¡Oh, Daisy! ¿Para qué son las amigas? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Sigue el ratón Mortimer! ¡Pero tú lo echaste de aquí! ¡Lástima! ¡Mini tiene su agenda y tenemos que seguirla! ¿Cierto? ¡Ah, cierto! ¡Y ahora, Minnie Daisy Clarabella! ¡Mini! 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 Sirtia bailando y talentoso a Granel! ¡Y siempre te sonunos todos gritan por Mouse! ¡Mortimer! 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 Ay, ¿quién escribió esta letra? Adivina, adivinadora ¿Quién es exitoso y brilla con esplendor? Gracias, estilo, linda cara, todos en neón Junta en uno a Johnny, George y Ringo Y Paul Mortimer, Mortimer, Mortimer Mouse Esto no sirve Debemos arreglarlo Puede ser hotel o hable Tiri Macbeth Y su talento matará Su talento también Su cara está aquí en la que este inuyó, con favor Viendo a Mortimer, Mortimer, Mortimer Mouse ¡Puenciada! Pues su carrera es inigual Él nos puede llevar Y es el más popular Y el menos genial También te ahorraba jamás Cuando alguien lo ve Su talento es sin pie Como su nariz ¡Oh! ¿Quién podría ser un genio y mago también? ¿Quién es el asla estrella? Es el único el rey El perfecto tipo porque eso lo cree Mortimer, Mortimer Mouse Vamos a aplaudir Y a saludar Y podrás echar ¡A felicitar! Es un ratón o rata colosal Es Mortimer Mouse Es fenomenal ¿Qué importancia es odioso a un canalla sin par? Es Mortimer, 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 Mortimer Y que así mismo sea normal Chispas, no suena como un manicomio No, suena como un club lleno de felicidad diría yo Mortimer, Mortimer, Mortimer soy Y ahora más diversión con su servidora Y ahora más diversión con su servidora No, suena como un teléfono Y ahora más diversión con su servidora Y ahora más diversión con su servidora ¡Gracias! ¡Gracias! Realmente quiero felicitarlas a las tres por hacer tan buen trabajo. ¡Oh, no fue nada! ¡Fue fácil! ¡Fue muy fácil! ¡Oh! ¿Por qué Chip y Dale traen corbata de moño? ¡Oh! Porque ellos son los bailarines de Chip and Dale. ¡Fue noche de nuevo en House of Mouse! ¡Cortesía de Alquile un Príncipe! Caballeros de brillante armadura disponibles mañana, tarde y noche. ¿Necesita actos heroicos? Aproveche nuestro paquete de damisela en peligro. ¡Alquile un príncipe! ¡Vivan felices por siempre o le devolvemos su dinero! Algunos príncipes podrían resultar ser sopes. ¡No seremos bruto! ¡No seremos bruto! ¡No seremos bruto! ¡No seremos bruto! ¡No seremos bruto!